Mirta y Susana, dos divas que generan opinión controvertida, picante y hacen hablar una semana entera. A ver. Hoy hice mucho para que este gobierno ganara, para que cambiemos, ganara. Pero ahora me permito muchas sugerencias en contra de ciertas actitudes, por ejemplo, las tarifas que son tremendas, tremendas. ¿Le pidió algo el presidente especialmente usted? ¿Yo a él? Sí. No. Algo le pidió. Algo le pidió. No, no, no. No, no. Agarraron un país que estaba muy mal en el 2001. Totalmente. Y entregaron un país que sigue funcionando. Con sus asientos. Con las cajas vacías, chicos. Con las cajas vacías en los bancos, por favor. Seamos realistas y digamos la verdad. Yo confío mucho en este gobierno. Confío en Macri y su entorno. Gente honesta. Como vos, como vos, como vos. Yo los veo como patriotas, ¿viste? Como necesitamos esto. ¿Te gusta esto que se cierre la grieta? Mi amor, sí. Que se cierre la grieta me parece bárbaro porque no existía la grieta hasta que vinieron los K. Bueno, no hay que hacer muy perceptivos para decir que a Susana y a Mirta no se les puede nombrar la palabra. Han sacado la letra K de su vocabulario. No, está bien, pero la grieta, lo que pasa que cuando se trata de gente que tiene la misma edad que uno o parecida, yo voy a cumplir 77 y Susana anda por los 70, realmente hay que estar como muy ausente de la realidad para no saber que, primero que la grieta viene de Caín y Abel. En principio está en principio está en el origen de nuestra cultura judeo-cristiana. Pero aparte, vamos a dejar la Biblia y vamos a ir que todos los que nacimos del 30 y pico para adelante sabemos perfectamente que en la primera época peronista de 1946 a 1955, los actores que no eran peronistas, se metían la lengua en el culo, no pasaba nada. Pero aquellos que decían algo en contra tuvieron que terminar yéndose del país. No los amenazaban de muerte, todavía nada, pero te cito cuatro casos, Libertad Lamarque, Arturo Garciabur, Francisco Petrone o Nini Marshall, por distintas razones. Petrone era comunista, Arturo Garciabur era conservador y Nini y Libertad nunca habían expresado sus ideas políticas en público, se pelearon con Evita y cagaron fuego. Cuando vienen los gorilas en el 55 hacen exactamente lo mismo con los actores antiperonistas y prohíben, eclipsan y hacen que se frustren un montón de carreras y se atreven a ir contra Hugo del Carril, Tita Merelo, nada más y nada menos. Y le hacen la vida imposible a Enrique Santos Dichepolín, que había adherido a la teoría peronista porque se le cantó el culo y tenía ganas, nada más. Y sin embargo, le rompían sus discos, se los tiraban manchados de mierda en su casa de la calle Córdoba, me lo contó Tania, su compañera de toda la vida, y él murió de tristeza. Entonces, la grieta existe, Susana, y existió siempre. ¿Vos en los 80 hablabas de la grieta entre radicales peronistas militares y comunistas? Eso ni hablar, pero yo te digo, con respecto a los artistas, la grieta empezó en la época de Perón y después lo opuesto, los gorilas, hicieron exactamente lo mismo. Por ahí ellas no se refieren a que se profundizó más esa grieta o por ahí llegó a lo que es el pueblo, no solo quedó en la parte de la grieta. No, no, porque después, durante la época del proceso militar, el último proceso militar, los actores prohibidos fueron centenares, que muchos fueron prohibidos y no podían trabajar, o no podían trabajar en medios masivos. Otros directamente tuvieron que irse para salvar su vida. De hecho sí fueron. Y otros desaparecieron, como el padre de Juan Diego Boto, Diego Boto, o el hermano de Osvaldo Pacheco, Polo Cortés, que nunca apareció para su sangre en su departamento, o la gente, o un técnico que tenía Marilina Ross, la amenazaron a Marilina, y el técnico de sonido tenía un hermano gemelo, y el hermano gemelo trabajaba en las villas como concientización social. Se confundieron y lo llevaron al otro hermano, y apareció en una zanja muerto sin testículos unos años más tarde. ¿Cómo se llama eso si no grieta? ¿Cómo se llama que vos te tengas que ir de tu país amenazado de muerte? Es más, la triple A amenazó también a Carlos Monzón y Susana Jiménez por las escenas de la Mari. Yo recuerdo perfectamente en el 74, estaba prohibida, no prohibida, estaba amenazada Isabel Sarli y Armando Bo, y estaba... ¿Año? Año 74. ¿El gobierno peronista? Año 74, el gobierno de Isabel Perón. Claro. Y estaba, aparece la triple A, que es de López Rega, y amenazan de muerte a Monzón y Susana Jiménez. No se van por eso ni nada por el estilo, porque al otro día... Las hostigaban. Quedaron, pero entonces, la grieta artística, quiero decir, existió un montón de veces, es verdad, siempre provocada por o los peronistas o los gorilas, siempre provocada por eso. El radical en general no lo hizo. Sin embargo, algunas acciones de la coordinadora durante la época de Alfonsín, Mirta Legrán, se consideró prohibida en la televisión por la coordinadora. Y algo de eso había, porque lo único que pudo recabar como información Mirta es que decían que los almuerzos eran una ostentación en un país que pasaba hambre. Y volvemos otra vez, año 84, se hablaba de que el país pasaba hambre. Hoy en día estamos hablando de que el país pasa hambre. Por eso mi próximo espectáculo se llama Otra Vez Sopa. Otra Vez Sopa. En inglés no se va a poner, porque me dicen, ¿cómo renuevo este espectáculo? Yo no lo tengo que renovar, simplemente tengo que oír. Desde Macri a Cristina, diciendo la misma pelotudez hace 30 años, 40 años, 50 años, y siempre hablando, el hambre, el hambre, el pueblo tiene hambre. Esto es el texto de la próxima hora. Claro, porque imaginate vos, yo por ejemplo te digo, cuando estaba Alfonsín, vinieron los saqueos, que había una hiperinflación de la puta madre como nunca se había visto, que el pan de manteca costaba, lo sacaba de la góndola, costaba 10 pesos, llegabas a la caja, te edas 1.500, y la gente decía, no puedo, no tengo que ir a buscar plata a casa o a saltar un banco. Empezaron los saqueos. Cuando empezaron los saqueos, ¿qué dije yo? Porque no es que le digo a los demás. ¿Qué dijo este pelotudo? El hambre que debe tener la gente, que la gente tiene que verse obligada a la humillación de ir a saquear un supermercado, porque es el hambre que tiene que tener. Alfonsín dijo renuncia y al otro día se acabaron los saqueos, que apareció con mi yo con un régimen especial, ¿cómo adelgazar sin comer? Entonces se viene jodiendo con el hambre que existe y que es un horror, desde hace más de 40 años. Para la obra que se viene, por supuesto tomaste la última gestión kirchnerista, y parte ya de este gobierno, meses del gobierno de Macri. Y no hace falta, no hace falta lo que dice a una administración o a la otra. Está tan vigente como Cambalache. Claro, repetís el texto y decís lo mismo, y cae para todo, porque la pesada herencia recibida, en mi caso son los huevos, que ya los tengo por el inicio, de verdad, ¿entendés? Entonces la vengo escuchando desde hace tiempo, entonces no tengo que incluir, los puedo incluir directamente, pero los puedo incluir diciendo lo mismo. Vos decís esta frase, y Cristina te quería convencer de que había el 0,2% de inflación, y que éramos una manga de pelotudo, los que veíamos a la gente durmiendo en la calle, porque no tenían dónde ir. Y decía que la pobreza se había terminado y que había retrocedido. Y uno decía, me está tomando el pelo esta señora, ¿qué le pasa? Ahora estás escuchando lo mismo con los funcionarios de Macri. Entonces simplemente con decir que la pobreza es una cosa que existe, y que es una vergüenza que exista, y que vivimos en un país que llega tarde a todo. Mi tía pidió un teléfono, cuando los teléfonos eran un lujo, en el año 1949, estaba Perón, se lo pusieron en 1986, con la Sonsil directamente, si no era porota, te llaman. Era la vecina que tenía una privilegiada que tenía teléfono. Yo una vez estaba en España, en Madrid, en el año 81, y estaba conversando con un montón de amigos argentinos y amigos españoles también que estaban ahí. Entonces yo conversando de un amigo en común le digo, no, ya lo vendió el departamento, por suerte, ¿sabés qué? No, lo vendió a buen precio porque tiene teléfono. Los tres españoles me dijeron, ¿puerta tiene también? Porque claro, era como decir, tiene puerta el departamento. Y estábamos hablando del 81, donde nosotros hoy en día hay un montón de nostálgicos, y un montón de pelotudas que hablan por la televisión que dicen, porque en el año 80 no tenías teléfono en un país donde todo el mundo, donde Paraguay tenía teléfono y nosotros no teníamos teléfono, donde Colombia, hablando de países latinoamericanos que también pueden tener problemas de desarrollo, pero el teléfono lo tenían y nosotros no teníamos teléfono. Teníamos otras cosas que ahora no tenemos, desde luego, pero no había teléfono acá. El primer semáforo que yo vi en mi vida fue en Diagonal Norte, en el año 1956. El otro día, por la televisión española, veo una película de Rovira Veleta, un director catalán que era como neorrealista, del año 56, perdón, 54, que se llamaba El Expreso de Andalucía, de un robo famoso como El Expreso de Andalucía, y tenían semáforos en Madrid. Y acá en el 54, no sé, 55, un puto semáforo. Entonces hemos llegado tarde a un montón de cosas y sin embargo tenemos cosas que otros países no han tenido nunca en su vida. Y nunca podemos hacer un equilibrio. Siempre el presidente de turno te engrupe diciendo que no tenés inflación, al mismo tiempo que hay una pobreza que ellos la van a sacar directamente, y te quieren convencer de lo que vos ves, porque ellos se basan en encuestas, y la encuesta mayor que uno tiene, si uno todavía no está mal de la cabeza, es la calle. Y uno ve, en un país donde ves tanta gente durmiendo en la calle desde hace más de 35 años, a través de todas las administraciones, con neoliberales, con populistas, con este, con lo otro, y ves la misma mierda siempre, hay algo que no funciona. Pero me parece que hay temas que son comunes a todos los países. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, no, porque Argentina, la corrupción, digo, andate a Madrid una semana y vas a venir de corrupción hasta acá, de información de corrupción. ¿Cómo? Vos que conoces España sabés que está podrida de corrupción. Y no solo eso, sino que la justicia también es relenta, porque recién ahora están exponiendo, de nuevo, después de siete años, la trama Gürtel. Sí, que todo desde el proceso de cuando estaba el PP, el Partido Popular. Que debían estar presos todos, porque deben cualquier cantidad de plata, pero se han ido zafando porque han estado en gobiernos, el gobierno los ha protegido directamente. No es tan desfachatado como acá, porque acá tenemos un aire saignetesco, que ellos también lo tienen, los españoles, pero es distinto. Y nosotros después nos apoyamos siempre en nuestras disparates, que a López, López, que era en un convento, Jesús y María. Esas son cosas nuestras, directamente. Que en un día de cinco presidentes, el primero se llame Puerta, es algo... Esos son los chistes que vienen servidos directamente para que nosotros nos muramos de risa, que somos grotescos y ridículos a propósito. Pero cada país tiene su grotesco. Si no, no existiría Trump. Trump es un mal chiste que representa una gran parte de la sociedad americana. Que nosotros tenemos una parte de la sociedad americana liberal, importante, autocrítica, progresista, y tenemos esta otra América profunda que dice vamos a hacer un muro para los mexicanos, y lo van a hacer ellos y lo van a pagar ellos. Hay que estar muy mal de la cabeza para decir que si vos haces el muro, por lo menos te voy a hacer un muro y no vas a pasar mexicano de mierda. No, lo vas a pagar vos encima del muro. ¿Quién me va a obligar a pagar? La realidad es que dice ese hombre. ¿Cómo es posible que un país como Norteamérica, la primera potencia del mundo, lo mejor que nos tiene para ofrecer es Hillary, que se desmaya cada cinco minutos y este señor que está mal de la cabeza? Si fuéramos argentinos, lo que no diríamos.